eso rosa lo inhumano no puedo continuar con esto ya escuché mucho más de lo que esperaba gracias gracias a esta recomendación que hicieron en uno de los vídeos del canal hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez a la banda Lorna Shore que dice de la siguiente manera bien ya de por sí esas letras son muy características de algo bien pesado la única referencia que tengo es que se enmarcan dentro del death metal o deathcore si tenés más información al respecto te voy a estar eternamente agradecido si lo escribís debajo en los comentarios porque es un género completamente desconocido para mí apareció una guitarra acústica igual por ahora no es nada del otro mundo nada pesado así que veremos cómo continúa esto primero quinto efectivamente sol sostenido menor re sostenido mayor o la bemol menor mi bemol mayor no muy bien primero quinto primero quinto vamos a ver cómo sigue esto ahora sí se puso súper pesada la cosa bien profundo si usas auriculares va a estar buenísimo porque vas a apreciar como una masa gigantesca de sonido te ataca directamente eso sí no le subas mucho el volumen no porque te puede hacer mal no de tan fuerte que esté eso esa es la voz del cantante del vocalista fue como algo no sé ni siquiera si llamarlo gutural fue como una cosa súper vocal pero de las profundidades del abismo no no voy a salir de mi asombro hasta que termine la canción escuchamos la introducción con los dos acordes que mencionamos continúa luego toda la banda ya en pleno tema con todo el power me desconcertó completamente no me esperaba escuchar esto si esperaba guturales o alguna cosa súper profunda pero esto es rosa lo inhumano lo imposible sinceramente no entiendo qué está diciendo la canción se llama to the hellfire me parece que eso puede dar mucha cuenta de lo que está ocurriendo pero ya ese grito ahogado podría pensar que esto da miedo pero es quizás un grito de desaliento de desesperación de terror porque no puede escapar de dónde está en ese infierno en el que está metido qué poético que me pongo con esta música me parece que también algo que traen de otros estilos dentro del metal o del death metal es la ametralladora humana en la que se convierte cualquier baterista que quiere tocar en un estilo como este doble pedal o doble bombo directamente pero lo tocan eso es lo más llamativo puede ser reproducido como midi si podés poner una pista midi como vamos a hacer en un momento más y ponerle una batería y vas a lograr que suene de esa manera los y las bateristas hacen que eso suene real lo tocan así y en vivo debe ser una locura escuchar eso con todo lo que da es tremendo avancemos un poco más es tremendo no 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 baño un minuto del tema pero yo ya no puedo continuar con esto ya escuché mucho más de lo que esperaba gracias claramente la atención está puesta sobre el cantante porque esa voz es única e irrepetible hemos analizado a muchos cantantes en este canal la mayoría de las veces se han caracterizado por tener un registro muy amplio o un color de voz muy llamativo pero esto no entra en ninguna categoría la verdad que es es tremendo lo que hace este tipo entramos en la parte más rítmica de la canción donde aparecen los movimientos atresillados viste papa 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 Y fíjate cómo está duplicada la voz Otra vez, si usas auriculares va a ser mucho mejor De un lado está un poquito más aguda Y del otro lado está súper en grave y gutural Rosando el infierno Y fíjate que van muy en sintonía Guitarra, batería, bajo y por supuesto la voz Haciendo toda esta sección rítmica en conjunto Lo cual queda tremendo Ok, vamos a continuar Yo pensé que hasta acá ya habíamos encontrado Todo lo justo y necesario que nos iba a dar el tema Gracias por haberme recomendado esto Porque es algo completamente nuevo en mi haber musical Así que será cuestión de explorarlo Si tenés algún otro tema que te guste de Lorna George O de alguna banda similar como para ampliar mi conocimiento Sobre este género musical Dejalo escrito debajo en los comentarios, por favor Cualquier ser humano común y corriente Terminaría cansado tocando este tema Y dicen, bueno ya está, terminamos el concierto muchachos Nos vimos Fíjate esos pequeños pasajes vocales Que hace por ejemplo acá en este corte Parece bestial Digo, el trabajo que tiene que hacer con la voz Este señor, este buen hombre Claramente tiene muchísimo entrenamiento detrás Esto no es para nada fácil No sale naturalmente Y además tiene que estar bien entrenado Para cuidar su voz, su garganta Porque haces esto un par de veces Y quedas rotísimo Hashtag rotísimo Uno podría pensar cuando se encuentra Con estas secciones de esta clase de música Que son un conjunto de cosas complicadas Y cuasi inentendibles Sin embargo tiene una lógica Bien, el guitarrista tiene una guitarra de 7 cuerdas Como era de esperarse Si vas a tocar desde rock metal en adelante 7 cuerdas Lo mínimo indispensable 6 ya queda Cuasi obsoleto Hay unos coros detrás Unos coros angelicales Contrastando con el infierno Que es esta voz Que es tremenda Perdón Pero no, no logro salir de mi asombro Si esperaba encontrarme Cuando me dijeron Death Metal Death Core Digo, bueno Va a ser una cosa pesada Oscuras Son como rudimentos De los estilos Pero esto Fuá Es un montón La capacidad que tienen Para pasar de una sección a la otra Y utilizar a la voz de este sujeto Como transición Cuando se calla Más o menos La música que está sosteniendo La voz del cantante Queda la voz sola Y ocupa todo el espectro sonores Es una combinación entre Un sonido gutural grave Muy potente Y a la vez ruido Como si estuviera Intercalando dos tipos de canto En simultáneo Avancemos En cuanto a acordes Lo que estamos escuchando Más allá de las repeticiones Características De esta clase de música Que sobre todo en la guitarra eléctrica Y en el bajo Repitiendo ahí Las notas graves Habíamos dicho que Había dos acordes Primero menor Quinto mayor En una tonalidad compleja Para cantar y para tocar Y en algunos momentos Intercalan un tercer acorde Que es El tercero mayor Por ejemplo Cuando van del primero Tercero Quinto Y vuelven al primero Lo utilizan como ese tercero de paso Que es un si mayor O si lo querés ver más complejo Sería un la bemol menor Que va al do bemol mayor Que va al mi bemol mayor Como dominante Y resuelven Claramente podría ser algo Y quedaría tremendamente bien también Porque va como muy con la estética De la canción Wow Es un montón Pocas veces me he quedado sin palabras Para grabar un video Y la verdad que Claro Con todo el espacio sonoro Que ocupa la voz de este muchacho No me deja mucho espacio Para meter bocadillo Pero escucha La profundidad Que tiene esto Esos amagues estuvieron buenísimos Este es como un solo de voz ¿No? Solo de gutural También se pueden escuchar Ciertas frituras No lo hace todo el tiempo En estos espacios En donde está la voz Más en solitario O con un ambiente Un poco más espaciado Respecto al resto De los instrumentos Porque acá la voz está jugando Literalmente como un instrumento más Porque debería buscar la letra Debe tener una letra específica A la canción Sinceramente no la entiendo Entiendo inglés Si es que está cantando en inglés Pero no entiendo lo que está diciendo Porque me absorbe completamente El color Y la ductilidad Que tiene esa voz Porque además Está manteniéndola ahí Durante los 6 minutos Que dura la canción Y en vivo Debe ser una locura También aguantar eso Ahí volvió a una parte Que ya habían tocado Y cantado anteriormente En la que está todo muy acelerado Fíjate el contraste Entre una parte acelerada Los espacios vacíos Donde estaban esos guturales Bien profundos Y como decíamos Con ciertas frituras vocales Ocasionalmente Sobre todo en esas partes En las que la voz Tiene más espacio Para desarrollarse Y vuelve otra vez A la parte rápida Aparece algún synth O algunas cuerdas de fondo Acompañando la melodía De la guitarra Básicamente Porque otra vez La preeminencia La tiene la voz Como ya veníamos escuchando Y ahora pasamos A una parte más Instrumental Si se quiere Para mí es todo Un gran instrumental Bellísimamente construido Me tengo que adaptar Porque es un género Completamente nuevo Para mí Como ya mencionaba Previamente Yo iba a decir Bueno Le dieron un espacio Al cantante Para que descanse Pero el tipo Te grita ahí Se le prende fuego Detrás No pasa absolutamente nada Está tremendo esto Ahora sí Entramos en una parte Más clásica Al estilo rock Progresivo Donde se reviva El arpegiado Que habíamos escuchado En la introducción Y además La guitarra está Tocando muy limpiamente Sin toda la distorsión Y la profundidad Hiper saturada Que veníamos escuchando En todo el tema Ahora es Súper delicado Como súper contrastante Respecto de lo que veníamos Escuchando Hasta hace Dos segundos Hermoso Espero que ahora Se venga un poderoso Solo de guitarra Como no puede faltar En estos estilos Si por algo Se ha caracterizado El rock en general Y sus infinitas variantes Es por darle mucha importancia A las secciones instrumentales Sobre todo En instrumentos Como la guitarra eléctrica O en ocasiones Como los sintetizadores Y hablamos más de progresivo Como mencionamos previamente La guitarra con doble nota Fijate que se escucha La armonía Muy limpiamente Aparece en primer plano La guitarra Puede estar tocándola A él al mismo tiempo O puede estar sobregrabada Es una parte Mucho más virtuosa Le viene muy bien Tener una guitarra De siete cuerdas Porque le permite Expresarse tremendamente bien Toca muy bien Es como dijimos Ya muy virtuoso Y siguen los muchachos De fondo Con la ametralladora Que vamos a intentar Reproducirla brevemente Con un BST Super común Y corriente Que es gratuito Pero que suena Bastante decente Podríamos lograr Algo así Fijate que esto es La computadora Reproduciendo un MIDI Y la gracia De todo esto Es que los tipos Lo tocan No es una computadora Que lo está reproduciendo Pueden tirar algún sample Alguna pista De fondo O grabarlo Infinita cantidad De veces Pero a la hora De tocarlo en vivo Los tipos Lo deben tocar así Estaría bueno ver Algún show en vivo Para ver cómo Se desenvuelven En el escenario Que seguramente Lo hagan muy bien Si conoces alguno En particular Que esté bueno Dejalo escrito debajo En los comentarios Fijate que hay como Un downer gigante Que lo hace toda la banda Y aparece el grito Desesperado nuevamente Del cantante Y lo que antes Fue un downer Ahora empieza a ser Un riser Como que baja La afinación por un momento Y luego empieza a subir Para desembocar En casi la última parte De la canción Vamos a ver Cómo termina esto Porque ya no puede haber Más sorpresas Ya está todo Sobre la mesa No sé qué más Puede pasar Bueno Es como un resumen De todo lo que escuchamos Todo resumido En tres segundos Y queda maravilloso La verdad que Está haciendo como Un solo de voz nuevamente Así que sigamos escuchando Fijate la profundidad Que tiene Esa parte En cómo lo canta Que No recuerdo Que haya aparecido antes Pero si apareció No con tanta vehemencia Escuchemos Es como Tomá Mirá lo que puedo hacer Y te lo voy a gritar En el oído Todo lo que sea necesario Y no me voy a cansar Eso es lo que debe pensar el tipo ¿No? Yo digo Ya con lo que estoy hablando Me estoy cansando Así que imagínate Si tengo que cantar esto Fá No estoy diciendo peyorativo Pero me hace acordar A los sonidos De juegos como Left 4 Dead Digo porque Son sonidos Monstruosos ¿No? Que tienen esa connotación Y además quedó solo Como bestial Y acá La onda de audio Se vuelve a agrandar Así que entra toda la banda O pasa algo No sé Bueno Debería darme miedo Pero la verdad Que me llama muchísimo La atención No me causa Gracias a sonrío Porque digo No puede ser posible Pero es inevitable Escucharlo Al principio No sabes Si te gusta Si no te gusta Porque Ante lo nuevo Siempre hay resistencia Ante lo nuevo Ante el cambio Etcétera Y después lo escuchas Un poco más Y decís No sé si me termina Gustando Pero me genera Muchísima atracción Quiero seguir Escuchándolo Es como algo Que se torna Obsesivo En algún punto Dijeron Bueno Hay que terminar La canción Y le tenemos que dar Pero Con todo lo que Tengamos a mano Ni más ni menos Y si es más Mejor Claro Todo lo que Tocaron antes Todo lo que Cantaron antes Hicieron Y lo resumieron En un par de golpes La verdad es que Agradezco mucho Esta recomendación Si conoces Algún otro tema De esta banda O de alguna banda Similar que te gustaría Que escuchemos Y analicemos En el canal Puedes dejarlo Escrito debajo En los comentarios Recordá que en la descripción Está el link Al video original Para que puedas Escuchar la canción Por completo Y si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos Y amigas Para que pueda llegar A más personas Por lo pronto Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!